La Secretaría de Salud Municipal de Arauca seguirá con las campañas pedagógicas sobre las medidas de bioseguridad de cada una de las personas de la capital araucana. Funcionarios del sector salud trabajan las 24 horas del día. De manera articulada nosotros con la unidad de salud hemos tomado acciones constantemente, día tras día. Tenemos un equipo de trabajo, tanto de la unidad de salud como de la alcaldía, que están trabajando día a día, Carlos, hora tras hora, por propender de que este virus no se nos expanda en nuestro municipio. Y el mensaje que le damos a la comunidad, Carlos, es de que esto es de corresponsabilidad. Tener responsabilidad con nosotros, tomar conciencia de que el virus lo tenemos en nuestro municipio. Los casos que tenemos en el municipio son reales. Tenemos casos reales, tenemos pacientes hospitalizados. Es de responsabilidad y de conciencia, tomar conciencia de que a cualquiera nos puede llegar y podemos estar afectando a nuestra familia y a nuestros seres queridos. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que el sector salud realiza campañas para que la comunidad tenga conciencia sobre el coronavirus en Arauca. Todas las acciones que nosotros hacemos y tomamos dentro de las entidades de salud, llámese departamento y municipio, son propensas a eso, a que la gente tome conciencia, a que la gente use el tapabocas, haga el distanciamiento social, realice su lavado de manos. Porque es que lo que sí es claro es que no hay una vacuna concreta para este virus. Y al no haber una vacuna y haber un modo de prevenirla, es la única opción que nosotros tenemos. La prevención ante todo para esta pandemia. El funcionario manifestó que no se debe esperar un decreto de una administración, sino del autocuidado de cada una de las personas. Todas las acciones que nosotros tomamos, coordinadas con la unidad de salud, van propendiendo a eso. Pero de nada vale si nosotros sacamos, o el alcalde, o el departamento, el gobernador, nuestro señor gobernador, saca un decreto, la unidad de salud, la Secretaría de Salud toma acciones. Pero si la comunidad no toma la conciencia correspondiente, no es responsable consigo y con su familia, no podríamos nosotros hacer, finalizar con buen término esto. Los habitantes del departamento de Arauco y la capital tienen que tener conciencia que el virus del COVID-19 se está propagando en esta región del país.